¡Hola, Dramaloger! ¿Cómo estás? Con el video del día de hoy te cuento este drama con Charly and Dixie de Amelio, quienes son dos chicas tiktokers que la verdad en este año la han roto, han sido tendencia, han crecido muchísimo en seguidores, pero con ello también la polémica. Entonces les cuento por qué han perdido más de un millón de seguidores en esta semana. Bueno, pues les cuento quiénes son estas dos chicas. Ellas son hermanas Charly de Amelio y Dixie de Amelio, quienes, bueno, pues empezaron a incursionar en la plataforma de TikTok y a Charly, bueno, pues le ha ido mucho, pero mucho mejor que a Dixie porque, bueno, pues ella es la que ha estado en el gusto del público, ha tenido los seguidores y el año pasado, bueno, pues llegó a un millón de seguidores y en este año ha llegado a la insana cantidad de 95, 98 millones de seguidores que tiene en este momento. Y su hermana, bueno, pues no se queda atrás, tiene 43 billones, que tampoco son pocos, pero no la impactante suma que tiene Charly. Entonces, bueno, pues dada esta situación que han crecido en las redes sociales, les ha llovido contratos, dinero y todo esto, y al ser menores de edad, bueno, pues sus padres se han encargado de ser sus managers y junto con esto, bueno, pues también empezaron a crear contenido para la plataforma de YouTube en un canal de videoblogs familiar, ¿no? Todo este drama empieza la semana pasada cuando, bueno, pues suben un video a su canal familiar de Amelio's Vlog o de Amelio's Family, se llama el canal, aquí se los voy a dejar. Bueno, pues resulta que fue una cena familiar donde contrataron a un chef e invitaron a James Charles a la cena. Y en esta cena, bueno, pues al final de cuentas se estuvieron platicando con James Charles cómo es llevar la fama, cómo es toda esta situación que les ha cambiado su vida, pues en un año, ¿no? Cosa que le sucedió también a James Charles hace como dos, tres años y ya pasó por una cancelación muy polémica, ¿no? Entonces, bueno, durante la cena todo iba muy bien, James Charles hablaba y hablaba porque habla hasta por los codos, y Charlie en Dixie, bueno, pues no es como que le ponían mucha atención, la verdad es que su actitud era como, pues de adolescente, al final de cuentas entendamos que Charlie tiene 16 años, entonces, bueno, pues es lógico y normal que seas un poco inmadura a esa edad, y los papás ahí estaban, pero estaban como más pendientes de sus hijas y de que todo saliera bien, ¿no? El chef, bueno, pues prepara una paella y en ese momento Dixie le sirve la paella, pero esa paella traía caracoles, y bueno, pues a mucha gente la verdad es que no nos gustan los caracoles por esa consistencia como babosa, que la verdad es que, pues no, ¿verdad? Entonces Dixie cuando agarra el caracol dice, me lo como, no me lo como, pero le estaba haciendo caras, ¿no? Entonces la mamá le dice, pruébalo, o sea, no pasa nada, y ella lo voy a probar, pero si me da asco lo voy a vomitar, y en eso lo prueba, le dio asco y se va a vomitar, ¿no? Regresa a la mesa y todo normal. Después de esto, bueno, pues sigue la plática con James Charles, están hablando de toda esta situación, y en eso Charlie D'Amelio le explica que el año pasado, antes de terminar el año, bueno, pues llegó a su primer millón de seguidores y que estaba muy contenta por esta situación, y que le gustaría o le encantaría terminar el año con 100 millones, porque quería como un número cerrado, algo así fue lo que dio a entender sus palabras en inglés, ¿no? Entonces James Charles le contesta, claro, porque 95 millones no son suficientes, ¿no? Pero esa respuesta fue en tipo broma, y pues se lo haces a alguien que le tienes confianza y que es tu amigo, ¿no? No se lo dices a cualquiera. Entonces ella dijo así como, ah, sí, claro, ¿no? Y con estas dos situaciones en este video, bueno, pues fue suficiente para que las empezaran a cancelar a las dos, y Charlie D'Amelio traía 98 millones, y ahorita, bueno, pues ha bajado un millón de seguidores en esta semana, porque pues al final de cuentas la gente la sintió grosera, la sintió desagradecida por ese comentario. Y bueno, después de ver esta situación, la verdad es que, bueno, por un lado decían que todo esto sucedió gracias a James Charles, porque no podía ir a ningún lado sin crear polémica, y por el otro lado, bueno, pues atacaron muchísimo el comportamiento de ellas dos. Sin embargo, bueno, pues el comportamiento de Dixie, la verdad es que no se me hizo como exagerado, ni mucho menos, o sea, si es una falta de respeto, que vomites la comida que te acaba de dar un chef, si hubiese sido en ese contexto. Sin embargo, no fue en ese contexto el que le sirvieron la paella, la probó y fue a vomitar, no fue así. Fue específicamente por el caracol, y ella advirtió que si no le gustaba, lo iba a vomitar. Y creo que no es la única persona, pues que no le gustan los caracoles, y pues para gusto los colores, ¿no? Entonces, si no te gusta un caracol, pues tampoco es que te lo tengas que comer. Más bien ahí la mamá, porque la obligó hasta cierto punto a probarlo, si sabía que su hija es bien delicada, porque si hizo un comentario de Dixie, siempre siendo Dixie o algo así, ¿no? Por el otro lado, el comentario de Charly, de Amelio, también siento que fue sacado de contexto, y fue como que lo pusieron de que no está agradecida con los 95 millones y con todo lo que le ha dado la plataforma. Cuando ella lo dijo, o sea, estaría increíble llegar a los 100 millones, o sea, tampoco hay nada de malo en ello. Y por el otro lado, pues fue una charla familiar y fue en el calor del momento, por decirlo así. Y la verdad, no me pareció que fuera un mal comentario o que hubiese sido ofensivo más. Más bien, no me pareció que hubiese sido ofensivo el comentario en el tono en el que lo dijo, ¿no? Y bueno, en resumen, la verdad es que me parece que el estar cancelando a estas dos chicas por estas dos situaciones, me parece exagerado lo que les diga, porque pues al final de cuentas, no sé, siento que las redes sociales en este momento ya estamos como jarrito a tlaquepaque, que cualquier cosa te ofende y ya te sientes con el poder de cancelar por cancelar, ¿no? Pero bueno, como siempre les digo, esta es mi opinión, por favor déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan al respecto. Bueno, pues esto fue todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers, por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama. ¡Gracias! ¡Gracias!